hola a todos chicos y chicas bienvenidos a mi canal con un nuevo vídeo de la guía de pokémon luna lo dejamos aquí no he capturado ningún gran bull por desgracia me acabo de acordar ahora que estoy en el centro porque teníamos que irnos con el capitán que iba y fui barco por barco y no encontré nada y al final resulta que venía aquí estaba nuestro es aquí lilia estará por aquí esperando si aquí está lilia esto solo vale esto tengo que ponerlo dice la habéis encontrado sí y además él a esa hora la cajula de la isla partíguez eso sí que son buenas nuevas su abuelo estaría muy orgulloso es cierto él haría sentirse orgulloso a su abuelo y yo haré lo que sea por mi madre y por nebulilla también y así queríamos pedirle que nos llevara a un sitio a isla era isla executor verdad hace unos días que jugué y aunque para vosotros posiblemente sea al día siguiente o una continuación para mí han pasado un par de días que esto cuando lo grabé porque para mí fue hace como una semana o algo así o más no más más uff madre mía sí que hace sí que llevo tiempo sin grabar pokémon luna a isla executor creo que a isla executor allí es donde se encuentra la flauta supongo que es lo mejor que podéis hacer después de todo como ya habéis hablado con la cajuna y no hay ni rastro de la capitana de pony no hay prueba que afrontar muy bien todos a bordo el bribón mágica está a punto de cerrar un peli pero allí se ve entre chulo y cutre hay dos primer bueno vamos a ver si creo que ya no puede quedar mucho de la historia vale vemos hay un par de vallas no creo no no son vallas hemos llegado a isla executor según cuenta antiguamente también se celebraba una prueba aquí y este es el que no la va a hacer no ánimo y buena suerte debemos encontrar falta cuanto antes vamos ahora comprendo que cuando uno tienes porque más su lado no hay nada que temer esa es esa la confianza que sentís todo el tiempo los sentadores vale entonces me he equivocado no era isla executor sino a la flauta no parece que haya pokémon hay una roca ya atrás jajaja esta chica está llena de energía no muy bien me da miedo el señor parque creo que lo mejor será que nos adentremos aún más en la isla executor hubo que no se nos guau que grande sería sería muy primer plano para mí un entrenador es aquel que pone rumbo hacia el futuro de la mano de sus pokemon eso es así es así es como yo os veo a él y a ti aníbal y a ti lo también y todo lo que es que ven por culo un pokemon es verdad ya no hay pokemon dominantes no ah no un executor ah que ha sido eso animal es verdad un executor a lola es el executor executor a lola oh yo quiero uno pero ese otro se va a que te corta el paso este executor no hombre no es muy no es que sea muy gordo para tal 40 bueno fantasma bueno es dragon planta quiero recordar o paralizado o ya baby sigo carga vale si le hacemos clemencia confusión confusión creo que el lengüetazo creo que el lengüetazo le hace más vamos a bomba huevo plop 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 uno metrónomo a ver si hace yo que se cometa draco rayo cargaso me sube el ataque especial no le ha hecho algo tío le ha hecho algo le ha quitado algo de vida vamos a hacer otro metro otro metrónomo venga un lanzallamas un cometador carga tóxica bueno daño en el trono o sea si yo super eficaz es que es tipo a la planta dragón no yo quiero capturarlo que puto bueno da igual uff era un excelutor no hay que ver como el clima de la lola es tan bueno que hace mucho más de lo habitual que susto más tonto me ha llevado soy muy bajito comparado con ella no porque se ha visto celda isla se ha ido a invitar florada no crees ah seguro que hay algún tesoro escondido que vale no 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 que es eso que es sufrir en sucede mer que es eso que es suelo Se ha puesto a llover. Bueno, puedo ir con el Chariz a la volar, ¿no? Voy a tener que quitar a Snorlax y plantearlo de otra manera al equipo. Así que en la hora también llueve. Un poco más y nos habría calado. Al ver caer la lluvia me viene a la cabeza un montón de recuerdos. Una vez, cuando era pequeña, me puse a cantar y bailar bajo la lluvia, como pasa en algunas películas. Mi madre se sorprendió al verme así y sin ni siquiera sacar un parabas, vino corriendo. Acto seguido se puso a cantar y bailar conmigo con una sonrisa en la cara. ¿Te puedes imaginar que nos cogimos un buen respirado? Dormimos las dos en su cama, pero yo estaba tan feliz que no podía evitar despertarla todo el rato. A pesar de todo eso, llegó un día en el que mi madre cambió. Lo único que tenía en la cabeza eran los dichosos ultraentes. Y a raíz de eso, cero y nebulilla. Lo peor es que yo no pude hacer nada, por eso me siento tan mal. Ahora que caigo, siempre que estoy en problemas, tú estás a mi lado, Aníbal. Así fue nuestro primer encuentro. Nebulilla estaba en apuros y ahí estaba yo, parada, sin poder hacer nada. Y lo mismo pasó en el país o aéter, Aníbal. Lo único que pude hacer fue esperar a que llegarais tú y el resto. Ah, y no sé qué haría sentido, Aníbal. Siempre estás ahí para echarme una mano en los momentos difíciles. No le cambió la cara. Oye, hay algo que me rondo por la cabeza. Cuando hayas terminado el récord de insular, ¿qué vas a hacer? Bueno, yo me quiero volver más fuerte, pero voy a decirle, no tengo ni idea. Menos mal que me dices eso, Aníbal. Que un entrenador tan impresionante como tú no tenga totalmente lo que quieras hacer, me dejan mucho más tranquilo. A mí me encantaría hacerme entrenador y viajar junto a ti, Aníbal. Es que no le cambia la cara al protagonista, ¿eh? Yo creo que es más alta por la foto, ¿no? ¡Hala! ¡Uy, lo he ido justo a tiempo! Y aparece ahora Jojo por ahí, ¿no? ¡Venga, llame! Sin duda esto es una señal de que algo bueno nos espera a la vuelta de la esquina. ¡Oh, yeah! ¿No? No veo ningún Pelipper, ningún Wiggle. Lilia se nos ha adelantado. Vamos a... Vamos, ve y busca y habla con ella. Está grave que voy a cambiar. Por ejemplo, Salad. Tiene Pulso Dragón, nos puede venir muy bien. Y no sé qué Pokémon habrá por aquí. Espérate. Yo voy a ir por aquí. La investigación... La exploración... ¡Ay, ay, ay! Vale, ya tenemos... ¡Oh, perdón! Es Camavella. Ni idea de para qué sirve. Vamos a ir ahora arriba. Vamos a ver qué más hay por aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? Por aquí no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Izquierda. No hay nada. Vamos para arriba. ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Qué pasa aquí? Me ha llegado el mismo sitio que... No puede ser. No puede ser. Un segundo. Voy a meterme en la hueva porque esto no tiene ningún sentido. Bueno, ¿es una hueva o qué es? ¡Ah, vale! Es donde hemos aparecido. O sea, nosotros venimos de por aquí. ¿Qué? ¿Bongos? Sí, 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 sí. Sí, nosotros venimos de por aquí. Sí, sí. Pues vamos con Tauros a toda pastilla. Y yo creo que por unos segunditos no va a pasar nada, ¿no? Aunque, bueno, más que unos segunditos son 15. Tendremos que hablar con ella. Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? No quiero que se alarguen mucho el vídeo. Y además parece que va a haber muchísimo texto. Y algún combate, no sé. Así que lo vamos a dejar. Un vídeo muy cortito, muy conciso. Sobre un tema muy específico que es esta isla. No hemos hecho mucho. Hemos llegado a la isla. Lilia nos ha contado un poco su vida de pequeña. Y bueno, nada más que decir. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dejar un comentario abajo. Suscribiros a las canciones. Si no lo estáis, añadir el vídeo a me gusta. No, perdón. Añadir el vídeo a favoritos. Perdón, perdón. Añadir, o sea, darle a me gusta. Suscribiros al canal si no lo estáis. Seguidme en Facebook, Twitter. Todo eso está en la descripción. Y también podéis seguirme en Facebook. Bueno, sí. Soy abricho. Quiere decir que podéis compartir el vídeo por Facebook y Twitter en vuestro muro. Por mensaje. En el muro de un amigo. Mensaje grupal. Mensaje privado. Y si no, pues tenemos las maravillosas aplicaciones WhatsApp. Que lo podéis poner en el estado de WhatsApp. Line, Telegram, Instagram, Snapchat, Reddit, etc. Y nos vemos a continuación. Hasta ahora.